Bueno, vamos a usar la reacción del yoduro potásico con clorato potásico con agua que da yodo, cloruro potásico e hidróxido de potásio. Para usar esta reacción lo primero que tenemos que escribir son los números de oxidación. Ya sabemos que el potásico por estar en el grupo 1 tiene valencia 1 y el yodo por estar en el grupo 7 tiene valencia menos 1. El potásico sigue teniendo 1, el oxígeno tiene menos 2, 3 menos 2 menos 6 más 1 menos 5, así que para que sea neutro el cloro tiene que funcionar en esta sal con más 5. El hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2. El yodo, los elementos, tiene el número de oxidación 0, potásio 1, el cloro menos 1, potásico 1, el oxígeno menos 2 y el hidrógeno más 1. Es un ajuste en medio básico y lo primero que hacemos es poner las especies que cambian de valencia. Aquí el yodo tiene valencia menos 1 y aquí tiene valencia 0. Y luego tenemos el cloro que funciona aquí, como en el lión clorato y que da lugar a cloro. Este lo podemos ajustar, da igual si es medio ácido básico, como hay 2 yodo aquí, aquí tenemos que poner un 2. Y 2 cargas negativas que hay, las tiene que perder para tener 0, por tanto pierde 2 electrones. Ahora bien, en el medio básico procedemos del siguiente modo. Ponemos tantas moléculas de agua donde haya oxígeno, es decir, que hay 3 oxígenos, ponemos 3 aguas. Y ahora contamos el número de hidrógenos que hay, que hay 6 hidrógenos, y los ajustamos poniendo OH- aquí. Tendremos que poner 6 OH-. Y ahora contamos las cargas que hay. Aquí hay menos una carga en total, pues esto tiene carga 0. Y aquí hay carga menos 1, 6 por menos 1, menos 6, menos 7. Para que pase de carga menos 1 a carga menos 7, tenemos que sumar 6 electrones. Ahora, para que el número de electrones esté balanceado, aquí hay 6 y aquí hay 2, tenemos que multiplicar esta ecuación por 3. La vamos a escribir otra vez, me quedaría 6 yodos menos, menos 6 electrones, da 3 yodos. ¿Vale? Y ahora podemos sumar las dos reacciones, semi-reacciones, me quedaría 6 yodos, más CLO3-. Más 3 aguas, da lugar a yodo, cloro, lión, cloruro, y 6 OH-. Volvemos a escribir esta reacción. Y esto da yodo, más cloruro potásico, más hidróxido de potasio. Aquí tenemos un yodo, 6 yodos, ponemos aquí un 6. Aquí tenemos un cloro, aquí ponemos 1. Aquí tenemos 3 aguas, ponemos aquí un 3. 3 yodos, ponemos aquí un cloro, un cloro potásico, y 6 hidróxido, ponemos 6 hidróxido de potasio. Y ahora vamos a contar a ver si está bien ajustada. Aquí hay 6 potasio, más 1 potasio, 7 potasio, 6 yodos, 6 yodos, cloro, un cloro, un cloro, 3 oxígenos, y 3 oxígenos de aquí son 6 oxígenos, y 6 hidrógenos, y 6 hidrógenos de aquí son 6 hidrógenos. Y con eso queda ajustada la reacción.